Un instanso Un instanso Un instanso Un instanso Es una projecta que me gradí este mar tí, si me recién, se ve lo ve. Y nos dejaron en Instagram, me apurantees en Instagram, si no me aconseguí. Y si no me aconseguí me aconseguí está en Instagram, me aconseguí de ver si me aconseguí. Y si no me aconseguí está en Instagram, me puse. Me aconseguí de ver si es muy bonito. Y no te aconseguí tanto en el gobierno, porque estaba muy contento. Porque opongo donde se me voy a ver si me ha preocupado. Porque soy solo yo, cuando tengo que hacer, y con otro mundo que trabaja en un proyecto, me quiero hacer la trabajo más que lo mejor, no me preocupo y no me preocupo con los demás y que me viera así un resultado. Así que esto me ha angustiado, pero en general puso terminado. Entonces, me pregabamos, 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 me pregabamos y me pregabamos, y me pregabamos y me pregabamos y me pregabamos. Y me pregabamos y gracias a los niños que han venido aquí, eran muy buenas, y conversamos. Y, por lo que cuando lleguemos a los niños, y era mucho avantero, y yo he comenzado, me pregabamos. Y yo he empezado a hacer, y sin duda, me pregabamos y me pregabamos y я creo que no tengo una vez pausa. Y yo estoy en el nombre, me pregabamos, y yo, me pregabamos y fue el momento. Y ahora, si me pregabamos y yo también me pregabamos. Pero no tengo que tener una nueva 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 nueva. Y ya, me pregabamos. Y me pregabamos. Y ahora lo quiero iré. Y yo creo que no tengo otra vez. Es bueno, asi que tú, me pregabamos, me pregabamos. Hoy en el viernes me caí como un tubo en la cama, me quedé en el primer o segundo momento en el que he cerrado las manos y no tenía ni preparación para hoy, porque ya sabía que debería despedirme. Porque hoy vamos a ir a mi amiga, mi amiga y mi amiga, y vamos a ir a mi amiga. Vamos a ir a mi amiga porque mi amiga quiere hacer algo. Vamos a hablar más tarde, antes de ver el botox, porque había una o dos comentarios. Algunas veces me entusiasmaron por qué en las 33 años hago botox. Porque la primera vez la verdad es que pérdida por la inmigranía, la que he olvidado las 15 semanas, cuando hice el botox, realmente la he olvidado. Entonces, ya les digo, quiero hacer también de la carne aquí, con la carne aquí. Es esta hora que voy a mostrar aquí. Yo me he dado. Yo te lo he os enseñado muchas veces, en verdad, con blusas en la底za que el vs de la carne. Me dio la carne, que hice el y cacara. Pero en la carne, es esta escala. Para la carne y producen algunas veces. Entonces, voy a dar la carne. Y me dijeron que sí, ahora, en cuanto, ya les dijeron. Y me dijeron que estaba pensando en el otro momento. los que esto lo hacemos hoy hay algo que podemos hacer y que no se afanir pero es muy mejor que ahora no es así ahora no sé si lo puedo decir si lo puedo decir es como si hay un pecado es como un espiracito pero no es un espiracito es un espiracito es una helioide suly creo que lo digo y vamos a ver y vamos a ver voy a ver porque tengo mucha confianza en la mía y me voy a ir y me voy a ir y me voy a ver 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 muy fácil no? vamos a ver vamos a ver vamos a ver sí eso vamos a ver me voy a ver me voy a ver y me voy a ver Ahora voy a ver cuánto tiempo queremos llegar aquí Porque hoy vamos a ir a ver Y me preocupo de la acción De la acción Encairé, creo que es ok Antes de la acción, no se ve el papel No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto Porque lo he olvidado y quería ver Es una acción de la acción Que me encontré en la acción Y es de la acción Y es de la acción Es de la acción Es de la acción Es de la acción La es la sucturía y la sucturía y ya me ha dicho que lo hago. Si voy, tengo que ver si loco, voy a estar en su cola con esta crema. Ponemos muy kipo de este chilo. Ponemos una vez más para el chilo con los chilos. Con la esrame para mostrar, por ejemplo, el chilo. Por ejemplo, te salę a otro canal. si es que no logramos, si es que no logramos, se me da una muy buena rosa con hielo, que parece que no es aburrido, pero hay que verlo. Y para decirles que la verdad, voy a ver después. Voy a probar un poco. Me ha llegado a pensar de ir a hacer el color de mi módulo. Lo he visto en una chica de una chica y tengo que verlo. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho, si me ha gustado. Gracias por ver el video. Porque para la gimnasia no somos nada para el estígio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hora? 50 minutos. ¡Ah, sí! ¿Por qué me pones que me pones que me pones que me pones que no puedo hacer nada? ¿Por qué me pones que me pones que me pones que me pones? ¡Guerrábamos! ¡Bravo! Me pones las pones y yo. Me pones y yo las pones. ¡Guerrábamos! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te enseñas? ¿Qué te enseñas? ¡Oh! ¿Pues cómo te parece? ¡Para muy bien! ¿No es bien? ¿Puedes ir hasta el mismo pueblo y te espera? ¡Vá, me pones! ¡Vá, me pones! Es muy rosa. Todo y tiene una música y una romántica. ¿Qué te hará un pollo? ¡Tengo un botox! Pues yo no lo hago ahora así. ¿Quién me ponesessa? Chicos, solo me pones. ¡Vamos a ver! El Álexandrón, aquí en la Alamonía, le trae el laptop para hacer trabajo de grabación porque tenía mucho trabajo y no podía esperar y ahora, aquí, se escanear los productos ¡Vamos! 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 o que debo, pero no han dado el cream voy a decir si se pongo que no hay y voy a ver ahora como el cuadro me dice cómo se piensa que puede que que puede necesario de que no lo hacemos y que puede hacer que no se me refiero ve위 a ver no, 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 no quiero ver si es la que hay que hacer y la que no hay que hacer tengo que hacer, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé ahora me hago el tiempo, ya sé, ya sé y cuando hago algo, ya sé, ya sé, ya sé ya sé, ya sé, ya sé Y ya está. Finalmente, esto se vuelve muy bien, no lo he entendido, creo que empezó y se vuelve. Me ha hecho un análisis, donde en 20 días se ha empezado a sentir la diferencia, y en el caso de que el médico se vuelve muy bien, porque si se vuelve mucho, se vuelve muy bien, se vuelve muy bien. Así que para que no se vuelve muy bien, no queremos que sea el nivel de mi cuerpo, yo puedo ver a mi familia, en 20 días se vuelve muy bien, y sé cómo se vuelve unaestima. Y el resultado se vuelve muy bien, pero voy a ver el bueno. Todas mi emocioné, aunque no me quince, y estas muestras, � la visión, esas muestras, las personas, todas las muestras. ¡Satoshiten! 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 Móλις τελειώσαμε, η αδερφή μου κοιτάει να δει το bótox της. Είναι ωρίος ακόμα. Ωρίος ναι. Φτάνοντας στο πάρκιντ, της, φτάνοντας βασικά κάτω, για να πάμε στο πάρκιντ της έλεγα Τα άμαξε βρωμάα, της λέω και θα σου μυρίζει κι εσένα, της λέω πάρα πολύ άσχημα κι αυτά. Έχω ώρα να το πλύνω, ένας θα σου ξέρει. Y la hora que me pude a esto parque Me dice que aquí está el parque Y le digo que está bien, está bien, está bien Y ahora me arraste a la cara Y ahora me arraste a la cara Y finalmente No, no, no es tan triste No, no, es tan bien Sí, bien O sea, entonces Echamos un pulso de arriba Y nos ha hecho aquí Con el auto auto Entonces, no, 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 no No, 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 no Así que se ha hecho un auto y me quedo en el botox y me quedo en el botox y ahora me quedo en el botox y ahora me faltaba en el botox y ahora me ha gustado el botox ¿Sabes si te estaba en el botox? Yo lo hice porque ya he estado en 40 años y quiero que me quede y para mi bolo, pero ya no, el bolo no me quede con el botox solo la mi crania pero la mi crania ya no, si, digo todo pero lo hice porque quiero hacer yo, un motivo que me afronté me acabo en el botox de mi me cancelar el botox desde el momento que he sacado el botox no me ha vuelto el botox me he tratado el botox ya se me cancelar el botox por el bolo, cuando lo he toques en un video en el botox, donde estaba un reero y hablaba que dice un botox había dicho que es el botox ¡Ah! Entonces, me quedé para comprar algo que me guste Y me gustaría hablar sobre el botox Un poco más, porque la primera vez que hice el video con el botox He tenido algunas estudios en 33 años Porque el botox tiene que hacer el botox Y el botox tiene que ser para la terapia Y se hacen que los hombres Para la producción de los balefares y para diferentes cosas Yo no hago nada de nada de nada. El primer y el motivo que hago Botox es porque me pierden y me cierran. Yo siempre tengo una piccola en la izquierda. Cuando hago Botox, terminan, no existen. Ponocefalo, sigo, y tengo una piccola en la izquierda. Y después he visto que el Botox me ayudó en algo más. Lo que no voy a dejar. Quiero decirle a un eurólogo para verlo. Me dejaré. Mejor lo que me a dejar. E si me ayudó en el botox. Y me ayudó en el botox. Y me ayudó en ese caso. E este es otro motivo. Y el segundo motivo. El segundo motivo. El segundo motivo es para la esteridad. Porque en el botox se hace que no se hace parar. ¿Por qué? lo que hace el botox. En realidad, se ayudará a no y arreglar las retenidas, porque ahora las retenidas que me han creado en el botox, de las expresiones que hago, se les exoce un poco, pero no se les exaferen. Se ayudará a no ser tan tan pero no se les va a hacer. Por eso le digo que hago botox y por estos los lóganos. Son tres lóganos que hago botox. Más de un lóganos con el vléfaro. Quiero decirle, por ejemplo, se un nevrológico, 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 pero voy a ver si, si, es un botox. Ahora, no, 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 Y no lo he hecho, porque en el video de la inmigración no les explicaba por los que hacer botox. Porque no les he explicado que son también los que hacer botox. Y no iba a describirse en el video de la pérdida. Y no quería que se lo he hecho en el video de la primera vez que he hecho botox. Finalmente, ahora voy a pasar a mi casa y voy a mostrar algo muy bien. Que me llegó el email. Y hoy me llegó el mejor te lo que se es el de la calidad de mi casa. Te lo veré ahora y te pásate Hemos llegado a la casa Llego a la mañar Y quiero que la crezco y a la mañana Que he logrado Tienes la bookla Con el steampon Tienes la he logrado Y quiero que la crezco y a la mañana Que le voy a hacer un video Con la animación a la mañana Más lo veré Si hay algo que hay que hacer Entonces, se me quede Llegó, se me quede Aquí está la paranguella con la pasachalina, es de Sin Say y cuando hice la paranguella, hice la paranguella con la pasachalina y después me puse a Facebook y me puse una presentación y he escuchado que es la misma empresa, la más concreta de Sin Say, sin que no soy seguro. Hay dos otras necesarios, con la pasachalina y con la pasachalina y con la pasachalina, con la pasachalina. Hay dosis para la pasachalina y creo que me molesta mucho en la pasachalina, porque uso un SSR, aunque tengo un SSR con este tipo, me gusta mucho. Pero no sé si no, no entusiasmaba y me decía que esto es precisamente para esta es la pasachalina y me puse a la pasachalina y me puse a la pasachalina y me puse a estas dos, las páginas, tresas y estroguli, es esta muy ñ Esas porque son muy algo, ahora me puse a la pasachalina y me puse a la pasachalina y me puse a la pasachalina y me puse a la pasachalina. Y me olvidé que me olvidé. Y me olvidé que me olvidé. Y porque no quería perder el conejo, que me dijo que tiene un poco de miedo, me olvidé. Me olvidé que me olvidé. Me olvidé que me olvidé. Me olvidé que el conejo no me olvidé. Entonces, vamos a mostrarles que es muy bonito. Le he tomado el conejo. Voy a poner el conejo en el psozoníde. ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Entonces, me olvidé. Le puse también lo mismo. Para ponerlo aquí en el psozoníde. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, el conejo. Yo tenía un conejo. Pero después no me lo puse. Y para la cocina, porque es una llave, te daré un poco de cuidado, ¿estás bien? Y para la cocina, es muy bien. ¡Esto es muy bonito! Pude un conejo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Esto es un conejo! ¡Esto es muy bonito! ¡Eso es muy bonito! Es muy bonito. ¡Esto es muy bonito! 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 Yo he colocado el producto de hielo y en la lula, lo que tengo para las frutas y mascarillas. Y está listo, muy bien, muy bonito y muy bonito. En el mojito se les dije, así que si queréis dejarme un mazizaje, es muy bueno. La verdad es que hoy que comenzó a trabajar el video, he programado para ir a ir a un poco. que me gustó mucho, que me gustó, que me gustó mucho, que me gustó mucho, La hora de la que yo creo que es una organización en la psicología, pero yo no estoy muy bien en la normalidad, pero es algo que no quiero que no se haya estado en el maquillaje. El maquillaje es lo que no estoy en el móvil a veces y así, un poco, me preocupa en el maquillaje. Y así, un poco, me preocupa en cuenta, que yo creo que me preocupa en la que yo tengo un estudio en el maquillaje. Y yo creo que me preocupa en la que yo creo que hace que me crezca en la que yo creo. Y ahora que me quedé en el Centro de la Atena, me sentí que tenía una amiga con él, pero si me quedé con él, me sentí 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 con él. Y ahora que me sentí con él, me sentí con él, me sentí con él, me sentí con él. Y ahora que me sentí con él, 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 me sentí con él. es muy bonito, mucho color, y el color es muy bonito, mucho me gustan Y aquí he hecho lo que me gustan, he hecho la mía, porque no me gustan, no me gustan Y me gustan, para que no se desvara el corazón y no me gustan, y pusem y pusem Y me gustan, así que he hecho hasta el panesca, para que me gustan, para que me gustan para que la la yella este lago y después de no ir a la mis spina luego no sé si eso ¿cayo-cayo sera? ¿ O quiero decir? ¿Como está muy bonito y hay buenas imágenes Y realmente hay unas buenas cosas y no es pequeñas o te ves así que yo estoy pensando casi 6 u 7 euros ¿Piastieno si estáis bien? Y mira cómo es grande el suceso con el suceso. Veis que me veo. He quedado en el grafio y me he hecho en este video que veis ahora. Puey y me he hecho y me he hecho muy bien. Y me he hecho un gran problema. Y me he hecho una escurrisa. Me he hecho muy bien. Y algo que quería decirte ahora, antes de hacer el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video